El consumo de alcohol entre los jóvenes es cada vez más frecuente, por eso la Comisión de Derechos Humanos y el Consejo de la Comunicación pusieron en marcha en Zacatecas la campaña nacional No Está Chido. Para prevenir el consumo de alcohol y tabaco en niños de quinto y sexto año de primaria y todo el nivel de secundaria, es decir, a los adolescentes se les está generando información para prevenir que puedan caer en el consumo del tabaco y del alcohol. Y para ello se les ha diseñado una campaña en redes sociales, en página web, etcétera, con el objetivo de que conocen cuáles son los efectos y los daños psicológicos, físicos, emocionales, familiares, laborales y escolares que tienen o que sufren las personas que consumen droga. Las propias estadísticas de la Encuesta Nacional contra las Adicciones muestran que cada vez más temprano inicia el consumo de alcohol y tabaco en menores de edad y por ello es la importancia de este tipo de campañas de prevención. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Luz Domínguez Campos, agregó que esta campaña forma parte de la agenda de este organismo para prevenir las adicciones. Ya está la campaña en curso a partir del día de hoy y esto forma parte de la agenda integral que tiene la Comisión de Derechos Humanos y que hemos impulsado de manera muy importante para la prevención de las adicciones. Hemos realizado capacitaciones, conferencias, talleres y foros en materia de prevención, tratamiento y rehabilitación de las adicciones. Hemos convocado un foro en donde la Asociación Estatal de Centros contra las Adicciones se ha sumado y estamos trabajando con ellos. Además también se trabajará en un proyecto de iniciativa de ley para el tratamiento de las adicciones, por lo que han revisado los distintos espacios que se dedican a esto en la entidad y hasta el momento algunos han presentado observaciones en cuanto a infraestructura. Para Sistema Informativo CISART, Andro Silva.